¡Suscríbete! Vale, ahora nos vamos a la playback. Toca hacer de niñera. Peter, ¿tienes un segundo? ¿Qué andas haciendo? Ya sabes, lo de siempre. Es Peter... Maneando. ¿Qué pasa? Quería darte las gracias otra vez por la primera clase. Es que pensaba que íbamos a hacer algo, pero ahora, ¡ostras! He aprendido muchísimas cosas. Todo esto es una pasada. Cuando nadie te dispara, la verdad es que... Mola mucho. ¿Y cuándo es la siguiente clase? Oh, pues... No lo sé, Miles. Ando un poco... He estado acabando los deberes pronto y ya he hecho todas las tareas de casa. Y te juro que no he vuelto a machacar el aro ni nada. Lo prometo. Me alegro de oírlo, Miles. Lo estás haciendo bien. Te avisaré cuando esté libre, ¿vale? Vale. Ya. Guay. Gracias, Peter. He creado un monstruo. Un monstruo de entusiasmo. Deben de estar dentro. Parecen a salvo. A salvo. Genial. Lo siento, amigos, pero no quedan entradas. Ni tampoco esos asientos reclinables. No creemos en los campos. ¡De una por la otra! ¡En el aire! ¡En el aire! ¿Por qué Sable construiría unas cosas así? Tengo que buscarles un nombre a la de ella. Oíd, si os queráis en casa, os ahorraréis el dinero de las palomitas. ¡Arriba! Han llenado el edificio de explosivos. ¿Os va la marcha, amigos? Me ocuparé de los hombres de una bomba menos. ¡Qué daño! ¡Demasiadas bajas! ¡Más explosivos! Debo darme prisa. ¡Liwando! ¡El público está expectante! ¡Y sí, amigos, sí! ¡Ha logrado el ciflete! ¡Que el público enloquece! ¡Hacen que bajen! ¡Leed lo daño! ¿Es que nunca os cansáis de perder? Lo comento por si acaso os liga la moral. ¡Con cuidado! ¡Estamos perdiendo demasiado! ¡Los capos deberían estar a salvo! Debería entrar a ver cómo están, por si acaso... Espero que los capos estén bien. Y listos para encontrar otro escondite. Chicos, hay que repensar vuestra configuración de segur... ¡Va! Los ca... Chivaches cababoquetes. ¡Cómo no! ¡Mierda! Esto no ha ido bien. Yuri, se ha esfumado. Con los capos. ¿Qué? ¿Es en serio? La tecnología que ha robado. Tenía más cosas de las que pensaba. Me dijiste que te ocuparías de esto. Me dijiste que no me preocupará. Así es, y la he pifiado. Lo siento. No más descansos. Ni lo de tomarme un tiempo. Me pongo a ello. Te llamaré cuando tenga un plan. ¡Mierda! Buen trabajo, Spidey. De lujo. Escucha, no podemos dejar que Hammerhead siga armándose. Y esos tanques excavadores destrozarán los almacenes. Esparciré lo que queda del equipo de Sable por la ciudad. Con varios objetivos, sus hombres deberán dispersarse. Vale. ¿Qué quieres que haga? Protege los transportes. Transitaremos con varios vehículos a la vez. Prepárate para ayudar a todo el que lo necesite. De acuerdo. Una vez colocado el equipo, nos centraremos en Hammerhead. Manténse alerta. Hay vidas en juego. No me gusta lo que percibo en su voz. Voy a tener que dedicarle tiempo a Yuri. Me da mucha láxima, pero no la detencionaré. Veamos si puedo pinchar las comunicaciones de la policía. Obstáculos. Repito, convoy 3. Avance sin obstáculos. La ruta está despejada. No se ven hostiles. Piso Franco 2, listo para la recepción. Vale, de momento vamos. 10-34, hay disparos. Sospechamos de la magia. Necesitamos agentes cerca de Vanderbilt. Atención, tenemos a hostiles de Hammerhead en rutas de transporte. Hostiles armados. No durarán. Parece que Hammerhead le dio las intenciones a Yuri. Debo llegar... ¡Francotiradores, parad el convoy! Debo acabar con esos tiradores para que el convoy avance. ¡Arriba! Ahora podrán reanudar la marcha. Spiderman ha eliminado a los tiradores. ¡En marcha! Hay francotiradores por toda la ruta. Como en una galería. Habrá que tirar a los tiradores. Un francotirador de Hammerhead. ¡Más tiradores! ¡Deteneos y esperan vía libre! Los hombres de Hammerhead no pueden hacerse con la tecnología y las armas de Seibold. Todos en fila y a dormir. Han dormido y muy agradecido. ¡Ruta libre! ¡Andando! La gente como Hammerhead siempre anda a la gresca. Seguramente porque no les dieron el pecho de pecuarios. ¡Hala, hala, hala! ¡Más de esas cosas! ¡Hombres de Hammerhead! ¿Cómo nos vieron? ¡Proteged la tecnología! ¡Sorpresa, sorpresores! ¿Sorpresores? Sí, ahora es una palabra. Hammerhead tendrá un topo en el departamento que le ha facilitado las rutas. ¡No tienes! ¡Hala, el que te ha robado para nosotros! ¡Me ocupo de este pañaso! ¡Cuidado! ¡No, arriba! ¡Hay una de esas cosas! ¡Y más aún! Vale, me quedo con Butroneras. Ahora se llaman así. ¿Está bien? ¡Listo! La poli se ocupará de la tecnología de ese bol ¡Atención! Algo está sucediendo cerca del recinto del alcalde Algo que sale del suelo Necesito refuerzos Repito, envíen refuerzos Ya decía yo, andando Hammerhead está en guerra con la policía Y Yuri se está dejando la piel Sé que se preocupa por sus hombres Pero debe aprender a no cargar con tanta responsabilidad Y lo dicen del gran poder y una gran responsabilidad ¿En serio no odiáis esas cosas? Con lo que se tarda en pavimentar El tráfico va a ser una pejorilla De acuerdo ¿Sabéis que los polis tienen radio, no? Las emboscadas no son secretas Sí, claro Seguro que las cosas de Sable lo sirven de mucho entre rejas Otra butronera de camino ¡Atención! ¡Proteged el equipo de Sable! ¡Repartiré la columna! ¡Atención! ¿Es que nunca van a quedarse sin Butronera? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Primeros auxilios. Aseguraos de que Urgencia se está despejado y sabe que llevamos. Sabe, sabe lo que llevamos. Era todo una trampa. Para apartarme del verdadero objetivo de Hammer. Debo ir con Yuri. ¿Por qué habrá atacado a la comisaría? Habían trasladado a la tecnología de Asable. Yuri parece estar bien. Físicamente a menos. Sé que es dura, pero todo el mundo tiene un límite. ¡No! Oh, no. Lo siento, Yuri. Debería haber estado... Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ha ido directamente donde ponía Proyecto Olympus. ¿De qué se trata? No, ahora lo tiene él. Lo atraparemos. Lo sé. ¿A dónde vas? A enseñarle lo que es el miedo. ¡Eh, eh, eh! Respira hondo. O te apartas. O tendré que detenerte. Yuri, debemos trabajar juntos. Tienes que quitarte de mi camino. Esto no puede acabar bien. No me puedo creer cómo la he cagado. Esa mirada... Debo encontrar a Hammerhead antes que ella. Pero ¿cómo? No tengo el rastro. Con una... Alarma de palabras en la frecuencia policial. Quizá alguien mencione a Hammerhead o a la macha. Mientras espero, debería salir. A ver qué cuentan los hombres de Hammerhead. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.